Welcome back. Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Liliana y hoy tenemos una clase muy interesante sobre los conectores en inglés. Linking words. Empezamos. Antes que nada, ¿qué son los conectores? What are linking words? Los conectores son palabras o frases que se usan para conectar oraciones o párrafos. Existen en ambos idiomas y se usan para expresar causa, orden, condiciones, contraste, entre otras cosas. Se pueden poner al principio, en medio o al final de una oración dependiendo el contexto y el significado. Es importante aprender los conectores en inglés porque se usan al diario en conversaciones o en la lectura. Y si los aprenden correctamente, su inglés se escucha más avanzado. Hoy vamos a aprender sobre los conectores más usados en inglés. No vamos a cubrir todos, pero vamos a ver los más usados. ¿Listos? Vamos a ver conectores de adición. Adición. Voy a poner la palabra en inglés, después su pronunciación y después el significado en español. Y al último vamos a ver ejemplos en oraciones. La primera palabra es end. End. Significa y. I like apples and oranges. Me gustan las manzanas y las naranjas. Also. Also. Significa también. I also like bananas. También me gustan los plátanos. Two. 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 Significa también. En pears, two. Y las peras, también. In addition. In addition. Significa además. In addition, I like vegetables. Además, me gustan los vegetales. Furthermore. Furthermore. Aquí quiero hacer una pausa y hablar un poquito sobre la TH. En español no tenemos el sonido de la TH, pero en muchas palabras suena muy parecido a la D. En esas palabras voy a usar la D para la pronunciación. El segundo sonido es F. Es un sonido que no es pronunciado. Furthermore. Significa es más en español. Furthermore. They are healthy. Es más. Son saludables. Además. Plus. 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 Significa más. O además. Plus. I exercise regularly. Además. Ejercicio regularmente. As well as. As well as. Significa además de. O. Así como. I like water as well as juice. Me gusta el agua así como el jugo. Again. Again. Otra vez. Again. I like apples. Otra vez. Me gustan las manzanas. Hay otros tipos de conectores de adición, pero estos son los más comunes. Si necesitan practicar un poco más la pronunciación, solo regresen el video. Ahora vamos a ver conectores de secuencia. Sequence. Firstly. Firstly. Primeramente. Firstly, I want to say thank you. Primeramente, quiero decir gracias. Primeramente. Secondly. Secondly. Segundamente. Secondly, I will make a toast. Segundamente, voy a hacer un brindis. Then. Then. Significa luego. Then we can eat and drink. Luego podemos comer y beber. Afterwards. Afterwards. Después. We can dance afterwards. Podemos bailar después. Later. Later. Más tarde. Later. We can have some cake. Más tarde. O después también. Podemos comer pastel. Eventually. 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 Significa eventualmente. Eventually. The party will end. Eventualmente la fiesta va a terminar. Before. Before. Significa antes. But not before taking pictures. Pero no antes de tomar fotos. Finally. Finally. Finalmente. Finalmente. We can go home. Finalmente. Podemos ir a casa. Estos son los conectores más frecuentes de secuencia. Son importantes cuando estamos contando una historia o cuando estamos describiendo algo que pasó. Contraste. Muy bien. Ahora vamos a ver conectores de contraste. Contraste. But. But. Significa pero. I like books, but I prefer movies. Me gustan los libros, pero prefiero películas. Yet. 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 Significa aún o todavía. I haven't found a movie I like yet. No he encontrado una película que me gusta todavía. However. However. Sin embargo. However, I don't want drama. Sin embargo, no quiero drama. Unlike. Unlike. A diferencia de. I like action movies. Unlike my friends. Me gustan películas de acción. A diferencia de mis amigos. While. While. They are waiting while I find one. Están esperando mientras encuentro una. Otherwise. 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 Significa de otra manera. I have to hurry. Otherwise. They will choose. Tengo que apurarme. De otra manera. Ellos van a escoger. Although. 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 Significa aunque. Although. I like to take my time. Aunque me gusta tomarme mi tiempo. Instead. Instead. Significa en cambio. I will hurry and pick one. En cambio. Me voy a apurar. Y escoger una. Aquí están los conectores más comunes de contraste. Y de nuevo les repito que tengo la pronunciación escrita para que se les haga más fácil pronunciarlas. Entonces practiquen ustedes también en voz alta para que puedan continuar aprendiendo la pronunciación. Seguimos con conectores de comparación. Comparison. Tenemos like. Like. Significa como. My son looks like my husband. Mi hijo se ve como mi esposo. As if. As if. Significa como si. As if they were twins. Como si fueran gemelos. As with. As with. Esta es una de esas palabras con la combinación TH en donde el sonido no es como la D. Es th. As with. Significa como sucede con. As with my husband and his father. Como sucede con mi esposo y su padre. I have two children that I love equally. I have two children that I love equally. I have two children that I love equally. Se visten muy similar. Se visten muy similarmente. Likewise. Likewise. Significa así como. Likewise, they prefer the same toys. Así como prefieren los mismos juguetes. Just as. Just as. Just as. Significa es como. It's just as busy as having more kids. Es como estar tan ocupadas como si tuviera más hijos. In the same way. In the same way. Significa del mismo modo. Actúan del mismo modo todo el tiempo. De nuevo, practiquen la pronunciación. Repitan después de mí. Y si es necesario, hagan pausa el video para que puedan ver otra vez las palabras y su pronunciación. Ahora vamos a ver conectores de causa y efecto. Cause and effect. Because. Because. Significa por qué. I live home early because I have a meeting. Salí de casa temprano porque tengo una reunión. For. For. Significa para. También se puede usar como por. I had to prepare for a presentation. Tuve que prepararme para una presentación. As. As. Significa mientras. But as I was driving, there was an accident. Pero mientras estaba manejando, hubo un accidente. Since. Since. Significa ya que. I had to stop since the road was closed. Tuve que detenerme ya que la carretera estaba cerrada. Dos. Dos. Significa por consiguiente. Thus, I was late to my meeting. Por consiguiente. Por consiguiente, llegué tarde a mi reunión. Due to. Due to. Significa debido a. I was late due to the accident. Llegué tarde debido al accidente. So. So. Significa así que. So, I could not give my presentation. Así que no pude hacer mi presentación. Therefore. Therefore. Significa por lo tanto. Therefore, I was fired. Por lo tanto, me despidieron. Espero que los ejemplos les estén ayudando a usar las palabras. Vamos a continuar con conectores de opinión. Opinion. I think. I think. Significa pienso. I think this presentation is good. Pienso que esta presentación es buena. To be honest. To be honest. To be honest, it is hard to talk in public. Sinceramente. Es difícil hablar en público. Personally. Personally. Significa personalmente. Personally. I like the topic. Personalmente. A mí me gusta el tema. I believe. I believe. Significa creo. I believe it is very organized. Creo que está muy bien organizado. In my opinion. In my opinion. Significa en mi opinión. In my opinion. You will learn a lot. En mi opinión. Vas a aprender mucho. En mi opinión. In my opinion. In my opinion. In my opinion. Significa en mi experiencia. Practice does help in my experience. La práctica sí ayuda en mi experiencia. I feel. I feel. Siento. Siento. I feel great helping you. Me siento muy bien ayudándole. In my view. In my view. En mi opinión. In my view. You are doing great. En mi opinión. Está haciendo un excelente trabajo. Aquí. Algunos de estos son verbos conectores. Pero igual. Se usan. Para conectar. Oraciones. En este caso. Acerca de la opinión. De uno. Ahora vamos a ver conectores de ilustración. Illustration. Such as. Such as. Significa tal como. Some animals are loud. Such as dogs. Algunos animales son escandalosos. Tal como los perros. Los perros. For example. For example. Significa por ejemplo. Or chickens. For example. O gallinas. Por ejemplo. For instance. For instance. También significa por ejemplo. Others are quiet. For instance. Fish. Otros son callados. Por ejemplo. Los pescados. In this case. In this case. En este caso. In this case. I prefer quiet animals. En este caso. Refiero los animales callados. For one thing. For one thing. Significa en primer lugar. For one thing. They are usually calmer. En primer lugar. Son usualmente más calmados. As shown by. As shown by. Significa como se muestra. As shown by the very quiet fish. Como se muestra. Con el muy callado pescado. As an example. As an example. Significa como ejemplo. As an example. They don't bark. Como ejemplo. Ellos no ladran. In other words. In other words. Significa en otras palabras. In other words. Quiet pets. Or the best. En otras palabras. Las mascotas silenciosas. Son las mejores. Los conectores. Espero que esto les ayude a ampliar su vocabulario en inglés. Y a entender cómo se usan los conectores. Ahora vamos a aprender sobre los conectores de persuasión. Persuasion. Of course. Of course. Significa por supuesto. Of course. I like pizza. Por supuesto. Me gusta la pizza. Clearly. Clearly. Significa claramente. But clearly. I prefer salads. Pero claramente. Prefiero ensaladas. Surely. Surely. Significa de seguro. Surely. You can understand why. De seguro. Puedes entender por qué. Certainly. Certainly. Significa ciertamente. Salads are certainly delicious. Ensaladas. Son ciertamente deliciosas. Besides. Besides. Significa además. Besides. They are healthy. Además. Son saludables. Evidently. 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 Significa evidentemente. Evidently. People don't like them. Evidentemente. A las personas no les gustan. Indeed. Indeed. Significa en efecto. Indeed. They don't. En efecto. A ellos no. Obviously. Obviously. Significa obviamente. Obviously. They prefer pizzas. Pizzas. De nuevo. Traten de pronunciar. Después de escuchar. Para que ustedes se acostumbren. A la pronunciación. Y se escuchen ustedes mismos. Es importante practicar. Y repetir. Vamos a ver conectores de énfasis. Énfasis. Actually. Actually. Significa de hecho. Actually. He doesn't like baseball. De hecho. A él no le gusta el baseball. In reality. In reality. Significa en realidad. In reality. He prefers basketball. En realidad. Él prefiere el basketball. Above all. Above all. Significa sobre todo. Above all. He loves sports. Sobre todo. Él ama los deportes. In fact. In fact. Significa de hecho. In fact. He watches all the games. De hecho. Él mira todos los juegos. Especially. Especially. Significa especialmente. He especially likes soccer. Le gusta especialmente el fútbol. Truly. Truly. Significa verdaderamente. He is truly a fan. Él es verdaderamente un fan. In particular. In particular. Significa en particular. He doesn't like one team in particular. No le gusta un equipo en particular. Indeed. Indeed. Significa en verdad. He indeed is a fan. Él en verdad es un fan. Continuamos con los conectores condicionales. Conditional. I could travel the world if I had the money. Podría viajar alrededor del mundo si tuviera el dinero. Unless. Unless. Significa a menos que. Unless someone could lend me some. A menos que alguien me prestara un poco. In case. In case. Significa por si acaso. I will pack my bags in case you do. Voy a empacar mis maletas por si acaso tú lo haces. Otherwise. 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 Significa de otra manera. Otherwise. I'll just stay home. De otra manera. Solo me quedaré en casa. Provided that. Provided that. Significa siempre que. Provided that there is food. Siempre que haya comida. As long as. As long as. Significa siempre y cuando. And as long as I can watch TV. Y siempre y cuando pueda ver tele. Supposing. Supposing. Significa suponiendo que. Supposing. You won't let me the money. Suponiendo que no me prestes el dinero. In the event of. In the event of. Significa en caso de. In the event of not having enough money. En caso de no tener suficiente dinero. La primer palabra en la lista. If. Es muy usada en inglés. Así es que es muy importante que se la aprendan. Es muy fácil también. Muy bien. Muy bien. ¿Ya están cansados? Ya casi terminamos. Vamos a ver los conectores de conclusión. Conclusion. Basically. Basically. Significa básicamente. Basically this class is done. Básicamente esta clase ya terminó. In conclusion. In conclusion. Significa en conclusión. In conclusion. We learned new linking words. En conclusión. Aprendimos sobre los conectores. Finally. Finally. Significa finalmente. Finally. You can make longer sentences. Finalmente. Puede hacer oraciones más largas. Overall. Overall. Significa en general. Overall. This was great. En general. Estuvo grandioso. In general. In general. También significa en general. In general. There are many linking words. En general. Hay muchos conectores. At last. At last. Significa por fin. You can take a nap at last. Puede tomar una siesta por fin. As a result. As a result. Como resultado. You learned new things as a result. Aprendió cosas nuevas como resultado. En sumary. En sumary. Significa en resumen. En sumary. Thank you for watching. En resumen. Gracias por ver. Finalmente llegamos al final. Espero que esta clase les sirva muchísimo en su camino para mejorar su conversación en inglés. Estas palabras son muy importantes, tanto habladas o escritas. Es importante aprendérselas para poder tener una conversación como un nativo. Déjenos un like si les gustó la clase, suscríbanse y háganle clic a la campanita para recibir la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.